Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos a este su espacio. Somos de Quisqueya, la voz de los dominicanos de aquí y de allá. Como siempre, quiero agradecer esa gentileza que cada uno de ustedes, pues se toman el tiempo para ver el contenido que hemos preparado para usted a través de las diferentes plataformas, los canales, ya sea de cable, ya sea de uno de los canales digital. O por supuesto, los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, somos de Quisqueya TV. Les invitamos a que lo comparta, que le dé like, que nos ayude a crecer. Esa es la única petición que le estamos haciendo. Pero si usted desea comunicarse con lo que es el equipo de producción, sugerirnos entrevistas, si quiere ser, por supuesto, invitado o invitarnos ustedes a participar de actividades que tengan aquí en la comunidad o en República Dominicana o en Europa. No importa, porque todos nuestros corresponsales estarán ahí dispuestos a servir a nuestra comunidad. Solo tienen que llamarnos al 914-473-7831. Es nuestra línea de WhatsApp, así que no hay excusa, no hay cargos. Además, puede escribirnos directamente al correo somos de Quisqueya arroba gmail.com. Lo bueno de este espacio es que todas las redes sociales tienen el mismo nombre sin cambiarle nada. Somos de Quisqueya lo encuentran en Twitter, por supuesto, también en nuestro Facebook, también hacemos el Facebook Live, de vez en cuando, pero lo hacemos el Instagram. Así que todas las redes o no importa por qué vía usted escribe Somos de Quisqueya, googleelo, ¿verdad? Es un nuevo verbo. Y ahí encontrará el contacto con todos nosotros. Somos de Quisqueya. Señores, en esta semana que aquí en Estados Unidos en especial estamos celebrando el mes de la herencia hispana o el mes de la hispanidad. Como le queramos llamar, en cualquiera de los casos estamos celebrando el aporte que los hispanos hacemos a esta gran nación. Para nadie es un secreto que muchos motores de la economía de los Estados Unidos son movidos por todas estas comunidades inmigrantes y en especial de las hispanas. En el caso particular del área triestatal y de Nueva York, hemos visto cómo no solamente en sectores específicos del comercio estamos identificados como latinos, lo que lo dominan, sino también cómo hemos posicionado nuestra raza, nuestra etnia en el ámbito político. Y por ello que además de un congresista, como es el caso nuestro de los dominicanos, tenemos Adriano Espaillat, pero tenemos como el comisionado de transporte del estado de Nueva York es un dominicano. Bueno, como tenemos asambleístas, tenemos concejales, tenemos más representación y eso no es al azar. Estas personas que emigraron primero que nosotros sentaron un precedente aquí, pero también han constituido, han creado familias y los descendientes, ya netamente americanos, pero de origen hispano, pues han ido estudiando aquí, integrándose a esta nación y todo, y este es su país. De hecho, comentábamos hace unos días que la economía dominicana crece vertiginosamente pese a todos los estragos de pandemia, de huracanes y todo eso. Sin embargo, porque mantenemos un buen número a nivel de estadística, porque lamentablemente para otros, pero afortunadamente para nosotros, las remesas que aportamos a la economía es parte de lo fundamental. O sea, además del turismo, nosotros los dominicanos hacemos mucho turismo interno. Somos nosotros los dominicanos los que también estamos visitando, consumimos. El dominicano que viaja a la República Dominicana por poco que gasta, consume o gasta, invierte en el país 100 dólares diarios. Pero en cuanto a las remesas, siempre tenemos un familiar a quien mantener o a quien ayudar con la universidad, a quien pagarle algo de sus gastos mensuales. Y eso aporta. Sin embargo, es un fenómeno que tenemos que ponerle mucha atención, porque para los hijos de nosotros, que nacen aquí, se crían aquí, ya nosotros no, esa no es una generación que piensa en ir a comprar una casa en República Dominicana, sino vacacionar en República Dominicana. Es una generación que invierte lo suyo aquí. Se va desconectando, a veces hasta del idioma, pero se va desconectando de ese afecto familiar o esa forma que tenemos de proteger a los nuestros allá. Esta última generación no lo hace. Que piensa que puede ayudar un día, pero tiene sus prioridades aquí. Y así las remesas van a ir con el tiempo bajando, porque según pasen los años, ya nosotros vamos a ir desapareciendo y esta nueva sociedad de relevo de los hispanos no va a tener tanto interés en mandar sus cosas a la República Dominicana, a Chile, a México, a donde sea. Entonces, eso es un fenómeno que tenemos que ir estructurando un sistema de que sí podemos depender del turismo, pero las remesas hay que ir poniéndole mucha atención. Eso aparte de que estamos hablando quizás de lo que es el envío de dinero, pero que las cajas, que las maletas, las ayudas que llevamos, son muchas cosas que tienen que valorarnos. Por eso, tienen que los políticos tomar a los hispanos en el exterior de una manera muy especial. Y vuelvo al caso de nosotros, los dominicanos, tenemos que pensar que tres diputados de Ultramar que tenemos, y que año tras año la gente no sabe ni quiénes son, mucho menos nuestros hijos saben quiénes son los diputados de Ultramar, para qué fueron electos, qué hacen, cuál es su misión, su función, porque generalmente después de las elecciones son anónimos. Y así pasa con muchos de los políticos que siempre visitan aquí, se comprometen con la diáspora. Dichosa de paso, vamos a aplaudir, ¿verdad? La eliminación de los 10 dólares, ya era hora, ¿no? Pero sí, hay que aplaudir las buenas cosas, pero hay que ponerle mucha atención, que no nos continúen utilizando, ya esto es una comunidad más pensante, antes emigraban quizás el viejito, la viejita, personas de cierto nivel, que se dedicaban solamente a trabajar, esta es una generación que va a la escuela, estudia, es bilingüe, señores, estemos atentos, así que vamos a poner atención, entonces, qué bueno que celebramos, y aquí en todos los medios de comunicación podemos ver a un americano de origen, bueno, que transmite en español, como son las grandes cadenas, vemos toda esta dedicación que durante todo un mes hacen, tantas actividades que se hacen a nivel nacional, resaltando el orgullo hispano, y nosotros lo aplaudimos, sí, muy bien, pero tenemos que pasar como de la fiesta a los hechos, vamos a empoderarnos, vamos a darle importancia a ese valor que nos da esta nación como hispano, y también vamos a actuar apegado a las normas, a las leyes, que las estadísticas de nosotros brillen en lo alto por las cosas buenas que hacemos, los perdaños que ocupemos, y no por estadísticas de deportaciones, de vandalismo y todas esas cosas más, es que manos a la obra. Señores, y precisamente a propósito del mes de la hispanidad, pues este domingo se desfila nueva vez en Downtown, en el Bajo Manhattan, Quinta Avenida, con un desfile ya para cerrar este mes de celebración, y nosotros estaremos acompañando al Centro Cívico Cultural Dominicano para la próxima semana traerles un resumen, y además, si es posible, a la presidenta de esta organización que cumple 60 años en esta comunidad, lo preside, obviamente, una dominicana, y esperemos que sí, que podamos traer la entrevista para la próxima semana, Marilu Galván, quien ha puesto también en nosotros, ha confiado en todo el mes de octubre, pues, darnos la responsabilidad de organizar los lunes interactivos en esa entidad, ubicada en el 169 West, de la calle 145, en el Alto Manhattan, segundo piso. Y cada semana tenemos un tema diferente, la primera semana, pues estuvimos hablando, hablando, eso fue el pasado lunes, de lo que son las finanzas, la cultura financiera, y específicamente cómo usted, aquí en Estados Unidos, tiene que mantener bien limpio el crédito, cómo lo puede hacer y cómo lo puede hacer usted mismo sin pagar grandes sumas de dinero. Estuvo a cargo de Juan Carlos Pelleranos, un financista, y además, un compañero de labores de su oficina Pellerano y Asociados. Para esta semana, le dejamos claro, abierta la invitación este lunes, para que nos acompañen al segundo tema, con Dorca Torres, que desde New Jersey viene a hablarnos de el impacto de los programas de intervención a la violencia doméstica. Vamos a identificar cuando hay violencia, vamos a ver cuáles son las asistencias públicas que tenemos y cuáles son los procedimientos a que no se dejan abusar por estatus migratorio y todo lo demás. Sé que en los lunes, interactivo del Centro Cultural, que se inauguró conjuntamente, en esta parte que nos tocó, pues con una exposición de arte que se llama Independencia. Y también tenemos unos detallitos de ese video, de la exposición con el artista y todo lo demás. Pero también queremos compartir con ustedes algunas actividades del Colegio Dominicano de Periodistas, además de las actividades educativas que hacemos cada mes. También cada mes se hace lo que es el Viernes de la Prensa, el último viernes de cada mes, en Chilling Bar and Grill, en San Nicolás Avenue. Pero en particular nosotros el próximo sábado 15 a las 3 de la tarde queremos invitar a todos los residentes en New York y zonas aledañas a participar en lo que es un cóctel de aniversario. La primera gestión de este periodo 21-23 y que me honro en presidir en este Colegio Dominicano de Periodistas pues nuestra directiva, hemos preparado un cóctel para compartir con ustedes lo que hemos hecho y lo que pensamos hacer en el año que nos queda. Así que esperemos que no solo los colegiados estén presentes en esta actividad, sino que toda la prensa en general, los locutores, los reporteros gráficos, todos, nuestros amigos, los comunitarios y por qué no, hasta los políticos son bienvenidos. Será sábado 15 en Santology. Santology está ubicado en el 228 East de la calle 125 también en Manhattan. En esas zonas se conoce como Harlem. Ustedes, algunos ya lo saben, pero Santology. Para más información, 732-619-0330 o entren a todas las redes sociales CDPNYC, CDPNYC, CDPNYC. Todas las redes sociales del Colegio Dominicano de Periodistas. Señores, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero al regreso le traemos turismo, cultura, sociales, música y hasta un poco de política. Así que no se mueva. Esto es Somos de Quisqueya. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso, más del contenido de Somos de Quisqueya. El país necesita un presidente. Un presidente que sea capaz de tener la intención de hacer los cambios en la República Dominicana. Que tenga los conocimientos en los tres poderes del Estado. Un presidente que sepa valorar el sacrificio que hacemos los que nos vamos fuera del país y mandamos esos chelitos con tanto sacrificio. Un presidente que sea capaz de infundir en su equipo las intenciones para poder hacer lo mejor para el país. En la consulta, este 16 de octubre, vota 3 por Francisco Domínguez Brito. En la consulta, este 16 de octubre, vota 3 por Francisco Domínguez Brito, vota 3 por Francisco Domínguez Brito, vota 3 por Francisco Domínguez Brito, vota 3 por Francisco Domínguez Brito. En la consulta, este 16 de octubre, vota 3 por Francisco Domínguez Brito, vota 3 por Francisco Domínguez Brito, vota 3 por Francisco Domínguez Brito. En la consulta, este 16 de octubre, vota 3 por Francisco Domínguez Brito, vota 3 por Francisco Domínguez Brito, vota 2 por Francisco Domínguez Brito. 62410411 y programe una cita para sus trámites migratorios. ¿Sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad, el año del vehículo, los años de su licencia y el no haber tenido accidentes, el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza. Si tiene seguro por más de seis meses y desea saber cuánto menos puede pagar y si califica para este ahorro, llame sin compromisos al 877-788-8111. 877-788-8111. Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos. Pague lo justo. Llame con los datos de su licencia y el código promocional 39HMG. La llamada es confidencial, libre de cargo y tiene la opción de que le atienden en español. Llame ahora al 877-788-8111. 877-788-8111. Bomba, 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 bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella. Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla. Mueve las caderas, bomba, y su cinturita, bomba. Tiene sus olazos, bomba. Tiene su boquita, bomba. Deben ser sus besos, bomba. Como pan de azúcar, bomba. Quisiera tenerla, bomba. Porque ella me gusta, bomba. Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella. Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa. A los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es Somos de Quisqueya, la voz de los dominicanos de aquí y de allá. Señores, yo quiero recordarle algo muy importante que usted no debe perderse. Y es que si cada día usted quiere estar enterado de las noticias de los dominicanos dentro y fuera del país, o sea, no solamente las noticias que se generan en la República Dominicana, sino lo de nuestros dominicanos en el exterior y temas que en general son de los dominicanos, usted debe sintonizar. Somos de Quisqueya.com es nuestra edición digital donde 24 horas, 7 días de la semana, un gran equipo de profesionales está ahí dando teclas sobre las cosas más importantes y algo que tengo que resaltar. Usted ahí no va a ver ni los homicidios, usted ahí no va a ver lo malo, los pleitos, las luchas en la frontera y nada de eso, porque este es un programa live para usted refrescarse y desentoxicarse de las noticias de la semana. Esto es sobre turismo, cultura dominicana, cosas o cosas, la música, eso se lo dejamos a otros medios especializados en eso. Lo de nosotros es lo bello que tenemos, nuestra cultura, nuestro folclor y por supuesto lo mejor de nuestra gente. Eso es Somos de Quisqueya.com a cualquier hora, desde cualquier dispositivo que tenga simplemente internet. Señores, precisamente en nuestra sesión de turismo estamos colocando un informe del Banco Central donde resalta el crecimiento de la economía dominicana por encima de las tragedias, de la pandemia, de las guerras, las guerras en general, porque no tenemos una sola, que afectan y obviamente impactan la economía global. Si no, pese a los desastres naturales, pese a Fiona, seguimos creciendo. Bueno, pues también le traemos un cortecito de un informe en el que el ministro de turismo David Collado está dando los numeritos sobre el crecimiento que según él, más del 40% reflejó nuestra economía en materia turística que es nuestro principal rubro de crecimiento y que la cita por un 40% comparado con el mismo periodo del año pasado. Pero para que entiendan un poquito más, vamos a ver este cortecito que nos ofrece el ministro de turismo. Adelante producción. Tenemos el mejor mes de septiembre de la historia del turismo en la República Dominicana con 430.129 extranjeros que llegaron a nuestro país. Podemos ver también el acumulado que tenemos en lo que va de año. Enero y septiembre de 2022 tenemos 5.334.291 extranjeros han llegado a la República Dominicana. Este es el año récord también en ingresos de divisas a la República Dominicana. Desde el año 2010 hasta el año 2022 nunca habíamos alcanzado enero-septiembre los 6.000 millones de dólares en ingresos de divisas. Y bien amigos, precisamente nosotros somos seguidores del sector turístico y del sector turismo, de todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra economía. Y sí, qué bueno que siempre nos mantenemos en franca recuperación. Claro está, muchos dicen que se puede hacer más. De hecho, me sorprendió durante la semana ver muchos reportajes de los noticieros de la República Dominicana que han ido a las zonas devastadas en el este del país por Fiona y que en realidad dicen que no le ha llegado ayuda, que no ha llegado suficiente, que ha llegado un poco de comida pero necesitan restablecerse y el comercio y todo eso. Yo puedo decirle que he estado presenciando los miles y miles de artículos que se han estado recolectando solamente aquí en Nueva York para los damnificados de Fiona. Cómo se han hecho maratón, incluso el productor Edi Heredia coordinó uno con todos los sectores de aquí que convergen políticos, empresarios, comunicadores, haciendo un teletón, recaudando y se recaudaron unos buenos miles. Les esperemos que eso llegue a buenas manos, pero sobre todo que llegue rápido. Quítenle un poco de burocracia a todo esto y agilicen porque la necesidad está y hay que enfrentarla y si estamos colaborando, como siempre, nuestra solidaridad, pues que llegue rápido. Y precisamente esta semana vi que se puso en funcionamiento un portal gubernamental que se llama Burocracia Cero. Así es que esperemos que esto también ayude a poner en práctica todos los trámites que hacemos los dominicanos tanto aquí como allá y que son fáciles de hacer ahora a través de portales, esos servicios, portales de internet. Sin embargo, como siempre se dice del dicho al hecho, hay mucho trecho. Vamos a ver porque siempre hay una cuota política que se paga en cada una de estas instituciones y que precisamente cuando se automatizan las labores, pues hay personas que quedan fuera. Entonces se quedan ahí, no son reubicados, se quedan ahí como se le puso en aquel viejo edificio. El guacalito, ¿verdad? O sea, algunos recuerdan es porque estaba lleno de botellas y se quedan las botellas. Pero lo importante es que funcionemos, que funcionemos bien y las personas sean reubicadas. Así que saludamos también esta puesta en circulación de nuestro portal Cero Burocracia. Así que le vamos a estar dando seguimiento a eso. Así que nosotros precisamente porque estamos comentando informaciones de la República Dominicana vamos a ver cómo en materia de sociales, de farándula, de espectáculo, andamos. Y supe ahí con mi amigo Alexis Barrera Corporal, que le toca este segmento, que hay una cosa nueva, pero súper nueva, un morir soñando nuevo, que se está cocinando allá en la República Dominicana y ahí es de Miriam Cruz. Y que por supuesto no se trata de un tema musical. Así que vamos a ver de estas y otras informaciones que nos tiene el más original, mi preferido, Alexis Barrera Corporal. Adelante. Compadre, pero todo el mundo habla de mantequilla. ¿Y quién es mantequilla? Ah, pero déjame explicarte, compadre. Tenía una olla que no aguantaba más, y me fui a Sábana Grande de Boyajas, que había un genio con una fórmula, que mi dinero lo iba a duplicar. Le dice, mantequilla, el que rico me iba a hacer, a mí. Cuando llegué, una fila me encontré, por la ventana vi dinero caer. Le pregunté qué inversiones iba a hacer, solo me dijo, mi hermano tenga fe. Después de Dios, mantequilla, ese sí va a resolverme a mí. Y ya van dos meses y no me responde, y el tipo no me da explicación. Lo vi en Nuria, también en Alofoque, mantequilla con doce líquidos. ¡Qué problema! Se dio mantequilla, la pirámide se derritió. Al fin. Pero compadre, ¿cuánto poco te invirtió? Oh, doscientos pesos, pero quiero mi cuarto, mantequilla. Oíste. El nuevo licor de Miriam Cruz. Ron Añejo tiene de todo. Morir soñando, el nuevo licor de Miriam Cruz. Ay, amigos, yo me siento sumamente feliz en el día de hoy, porque es el lanzamiento de mi nueva bebida, licor crema Morir Soñando. Estoy emocionadísima porque han preparado un escenario hermoso aquí en el aeropuerto para dicho lanzamiento. Y yo quiero decirle a todos ustedes que es un producto hecho con amor. Espero que sea para el disfrute de todos. Que cuando agarren esta botella hermosa, la que me llegó a mis manos, pues piensen en mí, en celebrar en grande y disfrutarlo por sobre todas las cosas. ¡Súper feliz! ¡Gracias! 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 Necesito un porqué, una mujer en mí, así, nunca llego de verdad. Me has inspirado a amar, a aprender, a conquistarte mujer. El debut del grupo Fuego de Merengue estuvo en República Americana. ¡Disfrútenlo! 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 Muchísimas gracias a Alexis Barrera Corporan. Y voy a pedir excusa formalmente por Cristelis Martínez, quien cada semana nos envía nuestros reportes desde Europa, pero ella tiene una visita esta semana. Que es nuestra colega periodista Ana Pereira. Y se le ocurrió o se le pasó mandarnos el reporte en italiano. Entonces, bueno, no hubo tiempo para corregir esas cosas. Pero le prometemos que la próxima semana Cristelis estará ahí actualizándonos de todo lo que tiene que ver con el hispano en el otro continente. Allá en la otra parte del mundo, donde tenemos que volver próximamente. Pero sí, estamos preparando todo a ver si lo hacemos final de año o enero. Pero por allá estaremos, así que ya lo saben. Y señores, vamos a concluir este segmento, esta parte del programa, con una actividad cultural que se celebró a través del Ministerio en República Dominicana. Es la tercera edición del Festival de Canto Coral Voces de la Paz. Este festival que ya, como dijimos, ya lleva su tercera versión. Los detalles fueron ofrecidos por la colega, la ministra de Cultura, Milagros Germán, durante un emotivo acto donde ofreció todos los detalles. Es todo, todo lo que tiene que ver con este festival que busca promover la paz, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Adelante. Esta es la última noche de lo que ha sido esta maravillosa tercera edición del Festival de Canto Coral Voces por la Paz. Durante tres días, este extraordinario evento nos ha ofrecido al público general, a todos los dominicanos y dominicanas, la participación de nuestras más representativas instituciones corales infantiles, juveniles y adultas de diferentes instituciones escolares, universitarias y del sector público y privado, auspiciados por la Dirección General de Bellas Artes y nuestro coro nacional como anfitriones. Coro al que hace muchos años mi hermana perteneció y a quien yo acompañaba a los ensayos. Y al igual que tú, Mario, también fui parte de un coro, el coro del Colegio Santa Teresita, dirigido por el profesor Manuel Marino, mi niño, Marión Landés. Mi profesor de filosofía, un gran intelectual dominicano que además dirigía, un gran músico que además dirigía el coro nacional, el coro del Colegio Santa Teresita. Y ahí tuve la oportunidad de participar en ese canto común que nos reunía a jóvenes en la cultura y en las voces nacionales. Bueno, y con esta información nos vamos a nuestra segunda pausa comercial, pero al regreso le tendremos detalles de por qué se está pidiendo que se suspendan las elecciones o el voto de los dominicanos en el exterior, específicamente en esta circuncisión, en la número uno. Detalles de esto y más luego de la pausa. Ya volvemos. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso más del contenido de Somos de Quisqueya. El país necesita un presidente, un presidente que sea capaz de tener la intención de hacer los cambios en la República Dominicana, que tenga los conocimientos en los tres poderes del Estado. Un presidente que sepa valorar el sacrificio que hacemos los que nos vamos fuera del país y mandamos esos chelitos con tanto sacrificio. Un presidente que sea capaz de infundir en su equipo las intenciones para poder hacer lo mejor para el país en la consulta este 16 de octubre vota 3 por Francisco Domínguez Brito. ¡Gracias! 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 demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad, el año del vehículo, los años de su licencia y el no haber tenido accidentes, el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza. Si tiene seguro por más de seis meses y desea saber cuánto menos puede pagar y si califica para este ahorro, llame sin compromisos al 877-788-8111. 877-788-8111. Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos. Pague lo justo. Llame con los datos de su licencia y el código promocional 39HMG. La llamada es confidencial, libre de cargo y tiene la opción de que le atienden en español. Llame ahora al 877-788-8111. 877-788-8111. Bomba, 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 bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella. Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla. Mueve las caderas, bomba, y su cinturita, bomba, tiene sus olazos, bomba, tiene su boquita, bomba, deben ser sus besos, bomba, como pan de azúcar, bomba, quisiera tenerla, bomba, porque ella me gusta, bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella. Bomba, 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 bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa, a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Gracias por mantenerse ahí, interesado en los temas que le traemos aquí de mucho interés Para nuestra comunidad dentro y fuera del país Somos de Quisqueya Queremos aprovechar para ya públicamente emitir nuestras más sinceras condolencias Al doctor Yomare Polanco por el fallecimiento de su madre el pasado viernes Así que externamos las condolencias también a toda la familia, a todos los sobrevivientes E invitamos a acompañar a este gran comunitario Esta persona que lo da siempre todo por las mejores causas de los hispanos Aquí en Nueva York, en New Jersey, en el área de esta área hasta un poquito más allá Vamos a redistribuir ese apoyo y esa solidaridad asistiendo a los actos fúnebres Que serán viernes y sábados en North Brunswick, New Jersey Si usted quiere más información, yo particularmente puedo dársela a través de nuestro teléfono 914-473-7831 Si usted está en New York y se le va a dificultar participar Pues nosotros estaremos disponibles con transporte para los que quieran ir a acompañar al doctor Polanco en su dolor Y precisamente como un acto de lealtad y de solidaridad Nosotros seguimos entendiendo que la causa del fraude que ocurrió aquí en las pasadas elecciones Donde se violaron los sistemas de seguridad de las cajas, de los votos Donde hubo quema de votos y todo esto para no contar los votos reales Si hubo tanta irregularidad, nosotros nos unimos al llamado del doctor Yomare Polanco Precisamente, quizás en mi parte, en lo particular, más bien No diría eliminar las elecciones de los dominicanos en el exterior Porque esto fue una conquista, primero del doctor José Francisco Peña Gómez Ese extinto líder del partido revolucionario dominicano Y es una conquista por la que se luchó y de verdad no queremos perderla Pero sí que sean suspendidas hasta tanto Se investiguen, se atribuyan responsabilidades Y se sancionen a todos estos delincuentes Si así se le puede decir, porque creo que la palabra le queda chiquita Que hicieron de todo contar de conquistar el poder De querer dominar gremios, instituciones, partidos y poderes públicos Así que nosotros estuvimos no solamente asistiendo Sino moderando lo que fue esta conferencia de prensa Que hizo el doctor Yomare Polanco En la que explica una vez más Cuáles han sido los movimientos Después de aquella primera conferencia de prensa Donde anunciaba el sometimiento ya A tribunales de Estados Unidos De su denuncia, el apoderamiento a un tribunal de los Estados Unidos Conjuntamente con su legal Sino que ahora se ha hecho una enmienda Que no es más que una actualización A esa primera denuncia Donde se agregan nuevos implicados Donde las investigaciones han arrojado ya Una serie de cosas como La veracidad Las pruebas De que hubo una complicidad Y un sabotaje En contra del doctor Yomare Polanco Y su aspiración a ser el diputado de Ultramar Que además hubo Según el doctor y sus abogados Sus defensores Hubo además lo que podríamos decir Una complicidad del propio partido Que estaba llamado a defender En las urnas Como delegado Los votos Como para desfavorecerlo Porque no era de su simpatía Pero aún así También podemos ver Que en esta conferencia Él está demandando A su partido A la dirigencia De su partido Candidatos Tanto aquí Como en New Jersey Y en varias partes A personas del consulado A personas de la Ocle O lo que sería La Junta Central Electoral Aquí Porque en lo particular Por ejemplo En el partido De la liberación dominicana Según el doctor Polanco Él ha donado O ha aportado A ese partido Un total Superior A cuatro millones De dólares Señores Cuatro millones De dólares Tírenlo en peso Para ir aportando A su partido Y en lealtad Con sus actividades Eso sin Contar los aportes De la comunidad O sea A la comunidad Que él como empresario Hace Estamos hablando A su partido Más de cuatro millones Para que el momento Que él lo necesite No lo hagan Bueno pues nosotros Volvemos y lo decimos Nos identificamos Con esta causa Porque ya basta De que el dominicano Aquí quiera actuar Como chivo sin ley Y han parado En que nadie Nunca dice nada Aquí las leyes funcionan Por eso Nosotros también En su momento Estaremos Bueno Dando a conocer Detalles De los pasos Que estamos dando A través del Colegio Dominicano De periodistas Para Que se cumplan Las leyes Las disposiciones De la no prof Y de las organizaciones Sin fines de lucro Pero eso es un capítulo Aparte Vamos a concentrarnos En un poquito De lo que fue Porque fue bastante Larga De una hora Pero Por lo menos Los aspectos Más fundamentales De lo que fue Esta conferencia De prensa Con el doctor Yomare Polanco Veamos Es una pena Es lamentable Que esta rueda De prensa Tenga que llegar Hoy de nuevo Ya por segunda vez Después que hicimos La demanda Federal Como llamamos En Pensilvania En el distrito este Del circuito federal De los Estados Unidos Ya que en Santo Domingo No han querido Ni siquiera todavía Darnos respuesta En ninguna de las instancias Que hemos llevado Todas estas quejas Con hechos Evidencias Con fotos Con videos Con actas Con documentos Con testigos Y allá todavía Hacen caso omiso Tuvimos una Ganancia de causa Por el tribunal Superior Electoral La cual fue Desacatada Desacatada A la luz del día Por los flamantes Directores De la Unión Electoral De Julio César Cataño Guzmán Y Roberto Cruz Erasmus Y todos Que en vez De contar Revisar El 28% De los votos Que fueron anulados Prefirieron quemarlos En vez de tener Una cadena Que usted Comandó El fallo La sentencia Del TCE 793-2020 Lo que hicieron fue Tener la cadena De custodia Y conservarlo Preservarlo Para el conteo No A la luz del día Ante mis propios ojos Lo quemaron Lo robaron Lo contaminaron Y después Oigan Que se va Al tribunal Constitucional A exigir Que por qué Se desacate De una orden Judicial De un tribunal Superior Como el TCE Cuando vamos Nosotros La junta Electoral De Castaño Guzmán Y la junta Electoral De Gilberto Cruz Erasmus Lo que tienen Comunicado Sabiendo ellos Requemaron los votos Lo que traía El triunfo De Polanco Eso estaba claro Porque cuando contamos Nueva York Yo gané Por 341 votos Y cuando contamos A Massachusetts Yo gané Por 46 votos Y yo siempre Estuve ganando Pero Ellos decían Que no Porque mi voto Era 3 a 1 En la ley De Hunt So El voto De ellos Era un tercio A mi Y fíjense Fíjense los números Aquí nunca Ningún diputado Entra mal Nunca Ha ganado Con más de 7 mil votos Mal contado A mi me contaron 15 mil Sacamos a votar 30 mil Y pifes personas En mi patrocillo Y desaparecieron 15 mil otros votos Sacamos 10 mil votos más Que nuestro hermano Cirilo 10 mil votos más Eso fue lo que Lo contaron oficialmente Sin contar La mafia Y el fraude Que nos hicieron Nosotros queríamos Que Cirilo pasara Y le pedimos Al comando de España Y de Danis Que son nuestros amigos Que votaran por él Y como quiera Superamos Por 10 mil votos A nuestro hermano Alfredo Rodríguez De la Fuerza del Pueblo Que no se equivoquen La Fuerza del Pueblo Aquí tiene mucha gente En Nueva York Los superamos también Por 8 mil votos Nadie en la historia Había ganado Más votos que nosotros Oficiales contados Sin contarle el fraude Que nos quemaron Que nos votaron Que hay evidencias Si fotos y fotos y videos Que han recorrido el mundo Y que la tienen Todas las intenciones Pro-americanas La onda central vieja La onda central nueva El TCE Tribunal Superior Electoral El TCE La cámara de cuentas El ministerio público La PEPCA Todo tiene las evidencias Nadie ha podido refutarla La ha presentado Cuantas veces en televisión Y todavía no hay Una acción legal Que haga justicia A los miles de votantes Que le Sencillamente Le cortaron Las alas Y el derecho De elegir y ser elegido Entonces Digo esto Para darle un recuento Por qué llegamos hoy aquí Llegamos hoy aquí En una enmienda A la ya Registrada Y aprobada Por el circuito De la Corte Federal De Pensilvania En el este Una enmienda Porque ahora Resulta Que hay conspiradores Hasta de mi propio partido Una Sencillamente Una mafia Una mafia Al estilo al Capone Y esas son la gente Que a nosotros Nos van a gobernar Digo yo a mi pueblo Y a la gente Que nos siguen Esas son la gente Que nosotros esperamos Que cambien el país Que piensen en los demás Cuando actúan Viven Y quieren hacer Lo suyo Como delincuentes No por el trabajo Ni la solidaridad Con los demás Bien amigos Como pudieron ver Ahí están Sácele ustedes Sus conclusiones Y reiteramos Si Esta solución Debe venir Antes De las próximas Elecciones Y de que no se De que no se llegue A una solución Antes de Hay que poner En stand by Eso ahí Vamos a hacer Un movimiento Si eso no se da Así que Ya lo saben Total Respaldo Y respaldo De darle Su trabajo Con esto Con esto De presa Doria Vamos a escuchar Un poquitito Señor director De lo que es Este tema Descargada Me gustaría Que me miraras A la cara Y me dijeras Lo que me hiciste Porque un amigo Me contó Que me mentiste Me gustaría Que te des cuenta Lo que has hecho Con mi vida Que fuiste mala Y ahora quisiera Yo decírtelo En la cara ¿Cómo te atreves Venir aquí A mí A decirme Que me quieres Que mala eres No te das cuenta Que de amor Nadie se muere Y me doy cuenta Que no soportas Que frecuente Otras mujeres Eres Descarada No te das cuenta Que ya no me importa Nada Que con el tiempo Un gran amor A un siendo amor También se acaba Quiero que sepas Que aunque me ofendas No me afectan Tus palabras Bien señores Y también Otro temita Que tenemos Por ahí Hemos escuchado Como Luis Miguel De la Marge Tiene súper pegado Porque no sale Sopa No notas Yo canto No notas Que estoy temblando ¿Verdad? Ok Bueno pues Este tema De bachata Que está súper pegado Que lo cantó En su momento Lolita Flores ¿Verdad? Bueno no soy tan Farandulera Pero es un tema viejo Que quedó perfecto En bachata De una balada romántica Pues lo trajeron A una bachata romántica Pero ahora viene Pacole Y nos las pone En salsa Y usted ve Mire Le quedó Muy pero muy bien Y es precisamente Con imágenes De este tema Y un poquito de audio Que vamos a despedir Nuestra entrega En el día de hoy Siempre agradeciendo La gentileza De su sintonía Y dejando abierta La invitación Para que usted La próxima semana Nos acompañe En otra entrega más De Somos De Quisqueya Hasta la próxima Cada vez Que yo te veo Quiero decirte Mami Que contigo Empieza Mi vida Y se termina Sin ti No notas Que ya no canto Como yo antes Cantaba Que tu pecho Era mi voz Y tu cuerpo Mi guitarra Tu boca Mi inspiración Y tu amor Mi pentagrama No notas Que estoy cantando Y se me olvidan Las palabras Y es que no ves Que mi melodía Se acaba Y los músicos Están tocando Pero Yo No